Tierra Peruana Tierra Peruana Tierra Peruana Como patriota y bien peruano Y quebrantable pa' defenderte Y quebrantable pa' defenderte Orgulloso vivo de mi tierra andina Bajo ese cielo azul y hermosa es para ti Por eso te invoco este humilde canto Tierra soñadora, una donde nací Orgulloso vivo de mi tierra andina Bajo ese cielo azul y hermosa es para ti Por eso te invoco este humilde canto Tierra soñadora, una donde nací Los reales de Cajamarca Con cariño a todos de Perú ¡Eso, eso!